... Durante los últimos siete años la vida de Darío ha sido una lucha diaria. Moverse en silla de ruedas por Roma es un gran reto. Desde que sale de casa se embarca en un viaje inseguro. Agujeros en las aceras, escalones altos y falta de rampas, cosas a las que otros no prestarían atención, se convierten en obstáculos inimaginables que a menudo le obligan a desplazarse por el medio de la calle. Me siento muy frustrado, no de manera personal, sino como miembro de una comunidad, sobre todo si pienso en la gente que tiene menos suerte que yo. Es decir, las personas que son más frágiles o tienen formas de discapacidad más graves que las mías o tienen menos recursos. A lo largo de los años se les está obligando a rendirse como si fuera un destino ineludible, cuando en cambio se les está despojando de sus derechos básicos. La frustración de Darío no puede ser más visible mientras viajamos con él en transporte público hacia el centro histórico de Roma. Al llegar a su destino se encuentra con que el ascensor no funciona. Tras más de media hora de espera, finalmente nos sugieren cambiar de estación. Pero una vez que llegamos al Coliseo, las cosas se complican de nuevo. Los años de abandono son parte de la razón por la que el sistema no funciona como debería. Durante los últimos 14 años, nuestros sistemas e infraestructuras no se han mantenido ni se han revisado. Así que hemos heredado una pesada herencia que significa que durante los próximos tres años tendremos que trabajar sin descanso para que todo vuelva a la normalidad. Eso implica nuevas inversiones y fondos que tenemos gracias al plan PNRR y al próximo jubileo. Lo único que necesitamos ahora es que sean plenamente operativos. Tenemos que organizar licitaciones y hacer trabajos de mantenimiento adecuados, pero lo más importante es que necesitamos planificación. Pero a pesar de los desafíos, Darío no quiere dejar de moverse con la esperanza de que su batalla pueda ayudar a cambiar las cosas de una vez por todas. Solamente así las cosas pueden cambiar, sobre todo presionando desde abajo. Todos debemos esperar que las cosas funcionen como deben, si no, nunca se arreglarán. Recientemente, Atac ha cambiado de dirección para mejorar su eficiencia. Junto con los fondos del PNRR y los que se utilizarán para el jubileo de 2025, esta es una oportunidad única para transformar la capital de Italia y convertirla en una ciudad para todos y un lugar más cómodo para vivir. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. Euronews.